Cuando nos enteramos hace más o menos 15 días que ya estábamos superando las 40.000 vacunas en Venado Tuerto, sacamos estadísticamente una proporción, es más del 60% de la población de Venado que ya tiene vacunas y en agradecimiento al sistema de salud que tenemos en la Argentina y la necesidad de salir a festejarlo, porque en realidad lo que estamos hablando es de festejar la posibilidad de pensar en un futuro y en una vida cuidada, y para eso está el Estado, entonces queremos agradecerles a todo el personal de salud de la ciudad y a todo lo que ha hecho la provincia y el Estado Nacional. Inclusive esta media supera la media de la provincia. Lo que también eso nos está hablando es que la gente en Venado Tuerto se anota, porque la importancia también está en que se inscriba para tener la vacuna, entonces darle el valor necesario y la importancia de que la gente pueda vacunarse y que se anote y se inscriba. Uno lo va a terminar naturalizando y va a pasar a ser parte de un calendario seguramente de vacunación obligatorio, o como sea, en este caso nosotros lo que estamos festejando es, un poco como contaba Ale, el gran avance que tiene la ciudad, el énfasis que ha puesto el gobierno provincial en esto de las cantidades de vacunas que ha asignado para la ciudad, lo mismo el gobierno nacional, hay que festejarlo porque verdaderamente supera la media, así que bueno, nosotros un poquito esta caravana es para agradecer el trabajo que ellos están haciendo. A propósito de la caravana, tiene un mensaje especial, me imagino, partiendo desde el viejo hospital del edificio y yendo al nuevo. Exactamente, nosotros desde este lugar, del hospital viejo, hacemos una pasada por el centro y terminamos en el nuevo hospital, donde desde los autos un poco es el saludo porque esto es tratar de no juntar demasiada gente a pie porque el mensaje sigue siendo el mismo, está la vacuna pero hay que seguir cuidándose.